Música También asimismo podemos generar compromisos para poder abordar estas problemáticas y le dar soluciones a diferentes situaciones que se pueden estar presentando. Asimismo, pues, digamos, agradecerles por el parque, vamos a tener diferentes actividades que vamos a estar realizando acá, en este parque, también en el parque de Ciudad de Tobin, que, digamos, recién tres meses se inauguró. Y en diferentes puntos del sector en el que estaremos haciendo actividades, también programas, para que los puedan conocer, para que puedan participar. Así mismo recordarles que es importante que si bien estamos haciendo estas actividades, porque ya nos encontramos en una situación en la cual debemos continuar, pero así nos vamos a seguir cuidando. Entonces, para que durante estos dos días, podamos igual, pues, mantener el distanciamiento social, el público de Cacabocas, y vivir cuidadosos muy importantes durante esta pandemia, para que podamos, no solamente, ni tener estos pasos de interacción, de participación, y de compromiso en cuanto a las problemáticas que tienen el sector, pero así mismo, poder, de igual forma, hacerlo, siguiendo todos los protocolos y los ciudadanos que necesitamos. Agradecerles por les facilitarlos a participar en cada una de las actividades que vamos a estar realizando, actividades de salud, actividades relacionadas a un sistema social, de comunicación, de comunicación, de comunicación, de comunicación universitaria, de nuestras deportivas, culturales, recorridos, vamos a tener también participaciones de disciplinas, vamos a estar interviniendo, vamos a uno de los parques que está en el sector, y bueno, y muchas otras actividades, entonces agradecerles. En realidad, por acogernos y invitarlos a participar de esta gran jornada, que nos ha Romania para hacer un valor Runningisen es un día de hoy, en día de hoy, en día de hoy. ¡Gracias! Tenemos varias actividades también culturales en toda la tarde de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Gobierno al Barrio. Estamos aquí como pueden ver en la carpa. Estamos haciendo una jornada de tamizaje cardiovascular y metabólico. ¿En qué consiste? Vamos a tomar tensión arterial, peso, talla, perímetro abdominal con el fin de generar un tamizaje de riesgo. Es decir, estamos calculando el riesgo de nuestros pacientes diabéticos, hipertensos que tengan el riesgo de desarrollar esta patología o los que ya son hipertensos y diabéticos y bien. Inclusive personas mayores de 18 años, jóvenes, adolescentes, que sean mayores de edad. Con nutricionistas para manejar el tema de hábitos de vida saludable, el tema de plan dietario, unos tips para poder bajar de peso ya que ahorita en pandemia pues todos nos hemos subido de peso, la idea es volver a nuestro peso normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.